¿Mariana y Martín? Ella no terminó contigo por el verdad. Por supuesto que... No, no, no lo creo. Qué bueno. Un momento, ¿tú viste algo más cuando ella, cuando fue a buscarlo? Desde que era su guardaespaldas, pues, me imaginaba cosas, pero... Pero supongo que son mis celos. A mí Martín parece que... Que me está gustando en serio, papá. Creo que... Que me estoy enamorando de él. Supongo que... Que no hay nada que pueda hacer para que te quedes, ¿no? No, Martín, lo siento. Me voy a ir lejos. No quiero saber nada más de este asunto. Samaniego va a pagar con sangre por esto. No, 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 no. Tú me juraste un día por mi vida que nunca más ibas a disparar ni a matar a nadie. ¿Y qué te importa? ¿Qué te importa lo que haga? ¿Eh? Yo soy un asesino, doctora. Y quizás sí merezca pasar el resto de mi vida en la cárcel. O todavía siente algo por mí. ¿Es eso? No. No, yo no siento nada. Yo solo quiero salir de este mundo horroroso en el que me metí por tu culpa. Y te recomiendo que tú también hagas lo mismo. No, 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 no. Yo no soy un asesino. Yo no lo soy. Y te voy a demostrar lo contrario. Olvídate de mí. Te voy a demostrar mi inocencia. Antonio, yo te amo. Te amo. Si estás haciendo esto para protegerme, entonces vete. ¡Suéltame! Vete, vete y espera por mí. Porque yo voy a conseguir esas pruebas que demuestran mi inocencia y te voy a ir a buscar. Donde sea que estés, te voy a ir a buscar. No, 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 no. ¿Y esta sorpresa? Necesito que ahora tú me aclares una duda a mí. Sí, claro. Pasa, Verónica. Pero ¿sabes qué? Luciano no está. Sé que no está porque estaba conmigo. ¿Qué duda es? ¿Qué es sobre Luciano y tú? No. Sobre Luciano y Martín. ¿Por qué Luciano odia tanto a Martín? ¿Tú sabes cuáles son las razones? Enamorada. ¿Puedes creerlo? Niña está creciendo y se está enamorando. Y nada menos que de Martín. Por supuesto que puedo creerlo, papá. Todo el mundo adora a ese idiota. Solamente falta Marcos. Eso no es lo que más me preocupa. Lo de Catarina va a ser una cosa pasajera. Me preocupa más Mariana. Parecer hoy pasaron la mañana juntos. No me extraña, papá. Yo ya te dije que son amantes. Y yo ya te dije que eso. No te lo creo. Pero tu hija al parecer ya te lo confirmó. Asúmelo, papá. Martín es un traidor. Pero no te preocupes porque mañana Samaniego... ...se va a encargar de ponerlo donde debe de estar. ¿Samaniego? Descubrieron al tipo que murió por él. Tienen una foto. La mañana el guardia va a revelar la identidad. En la mañana se enteran de que el muerto es Diego... ...y en la tarde terminan con Martín. Y tú ni siquiera te vas a tener que ensuciar las manos, papá. Diego. ¿Qué te pasa, pasa? Quiero que organizes esa reunión con ese grupo de cobardes... ...que no se atrevieron a confesar nada el día del juicio. ¿Estás seguro? Sí. Vamos a hacerlos confesar la verdad. Perdón, ¿tú estás seguro de lo que quieres? Claro que estoy seguro y además voy a estar ahí. Quiero que me digan en mi propia cara que yo maté a esos siete niños. Tú no puedes estar ahí. Podría matarte. Los voy a enfrentar a todos. Llegó la hora de dar la cara... ...y que me digan qué fue lo que pasó hace 20 años. Llegó la hora de dar la cara a esos cuatro niños. ¡E KPOS! T